El Señor, lo que quiere decirte llevar en tu sello, aleluya, ha resucitado según lo predijo, aleluya. Todos, ruega por nosotros a Dios, aleluya. Gózate y alega de Virgen María, aleluya, porque ha resucitado a Dios verdaderamente, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, te has tratado de dar la alegría, concedemos el porzumado a la Virgen María, alcancemos el bozo de la vida eterna, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Dale, señores de eterno, descansa. Amén. Que las almas de los bienes impuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Ángel de Dios, eres mi guarda, ya que estoy encomendado a ti, custódiales, fíjeme y moviércame. Amén. Es mi Dios, mi Salvador, resalta el alma de gozo pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. El ángel contesta, no temas María, para su venida te cubrirá con su manto el Espíritu Santo. Es mi Dios, mi Salvador, resalta el alma de gozo pues el santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. El ángel contesta, no temas María para su venida, te cubrirá con su manto el Espíritu Santo. Es mi Dios, mi Salvador, resalta el alma de gozo por ser santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. El verbo divino encontró morada, él, mi niña amada entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, la Virgen angulada. Es mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Salvador, resalta el alma de gozo por ser santo y poderoso ha hecho en mí maravillas por ser pequeña y sencilla. Desde este momento los invito a que piensen, hijos, por quienes quieran ofrecer esta santa misa de manera muy particular. Bien sabemos que pedimos por todos nuestros migrantes, por sus familias, pero yo creo que tú tienes algo muy tuyo, muy en tu corazón para decirle a Dios, quiero vivir esta santa misa. Vamos a la bienvenida a la familia que ha tenido el Cristo del migrante. Bienvenidos, hijos, vamos a vivir con intensidad esta santa misa y le doy gracias porque ustedes abrieron su corazón a Jesús en ese hogar que el Señor les ha dado. Gracias por sus brazos extendidos y en ustedes y a todas las familias de los migrantes que ansían tener a Cristo en su hogar y en su corazón. Ustedes lo han tenido, le damos gracias. Bienvenidos, hijo, adelante. Un poquitito. Señor, estamos felices. Gracias. De poder celebrar tu resurrección. Estás vivo entre nosotros. Todos decimos, estás vivo entre nosotros. Estás vivo entre nosotros. Aquí nos tienes, a la familia de migrantes, con nuestras tristezas y también alegrías. Esperamos en ti, Señor, nos abrazamos y te abrazamos llenos de esperanza. Tus hijos migrantes se abrazan a ti, Señor, llenos de esperanza, de fe y confianza. Condúcenos y condúcenos y condúcenos a fuentes tranquilas, especialmente en estos momentos de nuestra vida y de su vida. Necesitamos, Señor, refrescar nuestro corazón. Necesitamos, Señor, tomar fuerzas. Necesitamos orar mucho por nuestros hermanos migrantes, hijos. Qué bueno que han venido en este día. Gracias, Señor, por tu amor para todos. Gracias por el amor que les tienes a cada uno y por el amor que nos tienes de manera muy particular a nosotros que estamos en tu presencia. Hay migrantes en este momento que tienen sed. Bendícelos, Señor, que tienen hambre. Ayúdalo, Señor. Tú eres el Señor de la vida y esa vida es la que pedimos para ellos. Esa vida es la que pedimos que les conduzca en todo momento y que los resucite como tú has resucitado, Señor. Pensando en ellos, en los migrantes, pensando en las familias, hijos, en nosotros como familia de migrantes, nosotros recordemos que somos migrantes. Acuérdense como el Papa Juan Pablo II, nuestro Santo Padre, cuando estaba grave, llegó a decir, déjenme ir a la casa del Padre. Él fue migrante aquí con nosotros y regresó a la casa del Padre. Así que estamos felices por la resurrección de Jesús. Ojalá que nuestra oración y la santa misa que celebraremos sea para todos, para todos nosotros, hijos. Esa resurrección deseada para ellos. Yo quiero oírlos, pero ustedes van a ser la voz de los migrantes. Quiero oírlos a cada uno de ustedes. Ustedes son la voz de ellos. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! Si aplausos para el Señor. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste, cuando me dijiste que tú eras mi amigo. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Te acercaste a mi puerta y pronunciaste mi nombre. Yo, temblando, te dije, aquí estoy, Señor. Tú me hablaste de un reino, de un tesoro escondido, de un mensaje fraterno que encendió mi ilusión. Cantamos. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¿Cuándo me llamaste, cuándo me elegiste, cuándo me dijiste que tú eras mi amigo? ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¡Viva Cristo! Yo dejé casa y pueblo por seguir tu aventura Codo a codo contigo empecé a caminar Han pasado los años Aunque pese el cansancio Paso a paso te sigo sin mirar hacia atrás ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me dijiste que tú eras mi amigo ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? ¡Qué alegría yo siento cuando escucho tu nombre! ¡Qué sosiego me inunda cuando oigo tu voz! ¡Qué emoción me estremece cuando escucho en silencio Tu palabra que dice mi fe interior! ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¡Cuando me llamaste, cuando me elegiste Cuando me elegiste que tú eras mi amigo ¡Qué detalles, Señor, has tenido conmigo! ¡Viva Cristo resucitado! Un mensaje a los migrantes Ustedes y yo se los damos con fuerza ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva Cristo Rey! Ese aplauso es para Él que vive y quiere vivir En cada uno de ellos Bendito sea Dios Bendito sea Dios Saludo A todos los hombres y mujeres Golpeados por la vida Un saludo Un gran abrazo No sé Qué golpe ha recibido Por eso te saludo Por eso te abrazo Un saludo, hijos A los que por algún camino del mundo A los que por algún camino del mundo Se dirigen A distintos lugares Buscando Mejores condiciones de vida Un saludo a los migrantes Que en este momento Tienen frío O calor Tienen hambre O tienen sed Saludo a los que por algún camino del mundo Saludo a los que lloran por su familia Los que lloran por su patria amada y querida A ustedes, hijos Saludo A los que ya están en la frontera Con esperanza de cruzar la línea internacional Saludo a los que ya, por gracia de Dios Tienen un trabajo Que a veces lo realizan Hasta con lágrimas Es su trabajo Y tienen que conservarlo Saludo al que está trabajando Incluso Sintiéndose un poquito mal De salud Pero quiere conservar su trabajo Un abrazo Un saludo A los migrantes enfermos A los migrantes prisioneros A los que han sido deportados Están en peligro O están en peligro de deportación Un saludo especial A ustedes, hijos Un saludo Y un fuerte abrazo A los que se sienten solos Un fuerte abrazo De esta comunidad Crucen sus brazos Entre su pecho Y ustedes Está el que ustedes saludan Por el que vienen a hacer oración Al que saben cuál es su situación Crucen sus brazos en su pecho Abrácenlos Oren Y salúdenlos En este momento Por ellos A cada uno Ahí está Aquel o aquellos Ahí están Por los que vienes a hacer oración Díganle algo Ahí en su corazón Dile Esas palabras Que se han quedado Guardadas Porque no están a tu lado Díselos ahorita Díselos Ahí en tu silencio Y si Las lágrimas llegan a tu Rostro A tus ojos Es por amor Es por amor Y allá mis hijos Los que puedan Los que sigan esta celebración Y quieren cruzar sus brazos También si lo pueden hacer Ahí tengan Abrazados A los que estamos haciendo oración Por ustedes Gracias Señor Gracias En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Ese amén Se los vamos a dedicar A ellos también En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Inclinen su cabeza Hijos Pero no de humillación Como el migrante A veces tiene que bajar la cabeza Humillándose Ante el patrón A veces O ante las autoridades migratorias Y tiene que humillarse Esa humillación No la queremos Y por eso oramos Para que todos en ellos Vean un ser humano Que necesita solamente Ser atendido Si bajamos nuestra cabeza Si bajamos nuestra cabeza Es porque amamos al Señor Y porque reconocemos Y queremos reconocer Nuestras faltas Nuestras culpas Eso es lo que deseamos hacer Señor Tengo sed de Ti Ayer tuve un momento Ayer tuve un momento de oración Con dos de mis hijos Jóvenes Un bello momento de oración Solamente con esta frase Señor Señor Tengo sed de Ti Hijos Tenemos sed Señor Tengo Hambre de Ti Dice la madre Teresa Que la mayor Pobreza Era la falta de amor Tengo sed de Ti Señor Tengo sed de Tu amor Quítame todo amor Que no sea Tuyo Tengo sed de Ti Tengo sed de Tu perdón Perdóname mi Señor Por las muchas ocasiones Que he rechazado Tu amor Perdón Señor Por perder la paz En las pruebas Perdón Señor Por no hacer brillar Tu luz En las tinieblas Sabes Señor Pon Tu mano En mí Y con Tus manos divinas Transforma nuestra vida Sé Tú El alfarero Señor Te lo pido Te lo pido Con Tu mano De tu amor Y con tus manos Tu amor Te lo pido 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 Un día abroando, le dije a mi señor Tú el alfarero y yo el barrozo Molde a mi vida, a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una alabanza, en lugar de tu quejar Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar Alabemos a Dios, que en su palabra Nos revela su designio salvador Y digamos, renuévame por dentro, mi señor Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo, te voy a transformar Pero en el proceso, te voy a hacer llorar Porque por el fuego, te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa, cuando todo va mal Quiero una sonrisa, en lugar de tu quejar Quiero tu confianza, en la tempestad Y quiero que aprendas, también a perdonar No cerremos el alma a su llamado Ni dejemos que arraigue el desamor Aunque dura es la lucha Su palabra será bálsamo Suave en el dolor Pienso en Dios, como en luz Como salvación Y también como refugio Pienso en Dios Como el faro Que nos muestra el puerto en donde Encontramos Seguridad Cuando nos confiamos a Él Hijos Sabemos Que no vamos por algún Camino extraviado No cambiamos a tientas Sino muy seguros A su lado Gracias Señor Porque vienes a romper Todas las cadenas Y a sanar los corazones lastimados Que hermosa tu palabra en el Evangelio de Lucas El Espíritu del Señor está sobre mí Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres Para anunciar la libertad a los cautivos Y a los ciegos que pronto van a ver Para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor Ven Ven mi Señor Dulce pan de vida Ven y consuela mi dolor Soy una de tus ovejas Necesitadas De tu cercanía Lejos de ti Señor no quiero estar Yo quiero estar contigo siempre Y una vez más Gracias por transformar mi vida Por poner a mi lado A hijos muy queridos A hermanos y amigos Por darme la oportunidad de hacer presente a mis hijos migrantes Traerlos aquí en tu presencia Y con ellos reconocer todas nuestras faltas Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia en nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Cristo, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad Señor, ten piedad De nosotros Señor, ten piedad De nosotros Vamos a cantar Vamos a cantar Vamos a cantar Vámonos Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Arriba sus manos Que reina en el cielo Y en la tierra paz A los hombres que amaré Abajo sus manos Cuando cantamos gloria Arriba las manos Ándale mi hijo que se vea Ánimo y Pepe Ánimo mi hijo Por tu gloria Gloria al Señor Que reina en el cielo Más arriba Y en la tierra paz A los hombres que amaré Tú eres el cordero Que quitas el pecado Que quitas el pecado Él Tú solo eres santo Tú solo Con el Espíritu Con el Espíritu Santo Con el Espíritu Santo Oremos 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 El hermano El amigo El amigo por el amigo Él Él es la más bella Él es la más bella Por eso te digo Por eso te digo que es la más bella Será bella la oración de los hijos Los hijos que ven Que ven como sus papás Se están consumiendo por alguna enfermedad Es bella la oración El Papa Juan Pablo II nos decía La oración Es un deber Es un deber Eso quiere decir Es algo que debemos de hacer Pero también es una gran alegría Nada más hijo Nada más Pensemos Donde íbamos a agarrar la fuerza que necesitamos Para superar todo lo que vivimos Es la fuerza la oración Por eso Es tu oración la más bella Cuando termine esta oración Ustedes van a contestar con un amén Pero bien hermoso Fuerte Dios nuestro Que uniste a todos los pueblos diversos En la confesión de tu nombre Concede que quienes renacieron en la fuente bautismal Tengan una misma fe en sus pensamientos Y un mismo amor en sus obras Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Sientes hijos vamos a escuchar el alimento Que es la palabra de Dios Del libro de los hechos de los apóstoles Como el paralítico Curado por Pedro y Juan No se les despegaba Todo el pueblo Asombrado Corrió hacia ellos Al pórtico De Salomón Al ver A la muchedumbre Pedro Les dirigió la palabra Israelitas ¿Por qué les causa admiración esto? ¿Y por qué nos miran de ese modo? Como si por nuestro poder o nuestra virtud Hubiéramos hecho andar a ese hombre El Dios de Abraham De Isaac Y de Jacob El Dios de nuestros padres Ha glorificado a su siervo Jesús A quien ustedes entregaron a Pilato Y a quien rechazaron en su presencia Cuando él ya había decidido ponerlo en libertad Rechazaron al Santo Al justo Y pidieron el indulto De un asesino Han dado muerte al autor de la vida Pero Dios Lo resucitó de entre los muertos Y de ello Nosotros somos testigos El nombre de Jesús Y la fe en él Es lo que ha robustecido Los miembros de este hombre Al que están viendo Y todos conocen Esta fe Es la que le ha restituido Completamente la salud Como pueden observar Ahora bien Hermanos Yo sé Que ustedes han obrado Por ignorancia De la misma manera De la misma manera Que sus jefes El tiempo de la consolación Y les envíe de nuevo a Jesús El Mesías Que les estaba destinado Aunque él Tiene que quedarse En el cielo Hasta la restauración universal De la que habló Dios Por boca de su profeta Desde muy antiguo En efecto Moisés dijo El Señor Dios Hará surgir de entre sus hermanos Un profeta como yo Escuchen Todo cuanto les diga Quien no escuche al profeta Será expulsado del pueblo Y todos los profetas A partir de Samuel Anunciaron igualmente Estos días Ustedes Son Herederos De los profetas Y beneficiarios De la alianza Que Dios hizo Con sus padres Cuando le dijo A Abraham Tu descendencia Será fuente De bendición Para toda la humanidad Para ustedes En primer lugar Ha resucitado Dios A su siervo Y lo ha enviado Para bendecirlos Y ayudarlos A que cada uno Sea parte De sus iniquidades Palabra de Dios Que admirable Señor es tu poder Aleluya Aleluya Todos Que admirable Señor es tu poder Aleluya Aleluya Que admirable Es Señor Dios Y Dios nuestro Tu poder En toda la tierra Que es el hombre Para que de él Te acuerdes Ese pobre ser humano Para que de él Te preocupes Que admirable Señor es tu poder Aleluya 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 Sin embargo Lo hiciste Un poquito inferior A los ángeles Lo coronaste De gloria Y dignidad Le diste el mando Sobre las obras De tus manos Y todo lo sometiste Bajo sus pies Y admirable Señor es su poder Aleluya Aleluya Pusiste a su servicio Los rebaños Y las manadas Todos los animales Salvajes Las aves del cielo Y los peces del mar Que reconocen Los caminos De las aguas Que admirable Señor es tu poder Aleluya Ofrezcan los cristianos Ofrendas de alabanza A gloria de la víctima Propicia de la pascua Cordero sin pecado Que a las ovejas salva A Dios y a los culpables Unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte En singular batalla Y muerto el que es la vida Triunfante se levanta Te has visto de camino María en la mañana A mi Señor glorioso A mi Señor glorioso La tumba abandonada Los ángeles testigos Sudarios y mortaja Resucitó de veras Mi amor y mi esperanza Venida Galilea Allí el Señor aguarda Allí verá Allí verá y los suyos La gloria de la pascua Primicia de los muertos Sabemos por tu gracia Que está resucitado La muerte en ti no manda Rey vencedor Apiate la miseria humana Y da a tus fieles Parte en tu victoria Santa De pie mis hijos Aleluya 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 Este es el día del triunfo del Señor Día de júbilo y de gozo Aleluya 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 Que el Señor esté con ustedes Y con su espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Lucas Aleluya 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 regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan mientras hablaban de esas cosas se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo la paz esté con ustedes ellos desconcertados y llenos de temor creían ver un fantasma pero él les dijo no teman, soy yo ¿por qué se espantan? ¿por qué surgen dudas en su interior? miren mis manos y mis pies soy yo en persona toquenme y convenzanse un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo y les mostró las manos y los pies pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónito les dijo ¿tienen aquí algo de comer? le ofrecieron un trozo de pescado asado él lo tomó y se puso a comer delante de ellos después les dijo lo que ha sucedido es aquello de lo que les hablaba yo cuando uno estaba con ustedes que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados ustedes son testigos de esto palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús sentados hijos como están digan conmigo resucitados como están y bien bañados resucitados pues el agua es el signo de la gracia verdad entonces estamos resucitados viviendo con toda la iglesia el acontecimiento de la resurrección así que digan conmigo el viernes santo ya pasó ya pasó ando tan ocupado si ya pasó ah bueno entonces ya pasó el viernes santo por lo tanto la cara de cada uno de ustedes ya no es de viernes santo arriba sus manos griten desde allá padre Rubén como ven nuestra cara después les digo pero se ve tiene que haber una cara diferente al viernes santo hay momentos no se puede quitar no quiere decir que ya no vamos a tener tristezas o problemas no existe pero quiere decir que tenemos que tener confianza en Dios siempre en Él entonces nuestro rostro porque no somos capaces de llorar pero también somos capaces de sonreír de levantarnos así que quiero que llevamos esta celebración con cara de resurrección cara de resurrección háganle la lucha claro que algunos tenemos cara de viernes santo pero decía la madre Teresa decía eso ya decía la madre Teresa yo no tengo un rostro muy agradable la madre Teresa lo dijo pero trato siempre de tener una sonrisa si haber una sonrisita de todos el que no me dedique una sonrisita ahorita no va a entrar al cielo a las tres una sonrisa pero sonrisita así que su rostro se vea algo no que las arrugas se junten por lo menos a ver una dos tres sonrisita ya ven que diferente cirugía plástica espiritual este día hijos este día la lectura del Evangelio de San Lucas fíjense adonde nos ubica nos ubica nos lleva nos traslada en el cenáculo donde Jesús se llama cenáculo porque ahí realizó la última cena nos ubica ahí en el cenáculo donde Jesús había instituido la Eucaristía durante la fiesta de Pascua allí mismo escondido escondidos en el cenáculo por miedo a los judíos se reúnen los apóstoles ahí se reúnen que significaría para ellos vean eso si no pongan cara de Viernes Santo ya dijimos menos dormidos si arriba de la mano todos digan menos dormidos no hombre si el señor cura derramó agua en día de la resurrección verdad yo ahorita mando una cubeta no puedo yo pero mando aquí a mi secretario particular y que le deje caer una cubeta al que esté dormido se los prometo la cubeta que está ahí ¿de acuerdo? muy bien entonces ¿cuál sería la expresión la experiencia de ellos estar ahí donde habían estado con su maestro miren hijos yo les comparto algo muy mío y si es mío lo puedo compartir por eso digo les comparto cuando yo celebro la Eucaristía aquí en este altar que para mí siempre va a significar un gran altar pero no puedo evitar y es un saludo a los hijos que pueden estar viendo al que fue su padre Rubén con ustedes en algún lugar yo no puedo evitar recordar los altares anteriores a este donde celebré la Santa Mesa sobre todo uno muy particular yo cierro mis ojos y me veo en ese altar y desde luego aquella gente como quizá un día recordar este altar no sé pero sí ese estar ahí en el cenáculo para los discípulos tuvo que ser una experiencia única había estado ahí su maestro con ellos lo divino se entiende desde lo humano digan si no disfrutan y lloran si quieren cuando llegan ahí al lugar donde compartieron la vida con los que hoy recuerdan y tienen que pedir espíritu para soportar el estar ahí en el lugar donde estuvieron los que ustedes aman ahí se necesita poder se necesita gracia llegar ahí donde los hijos corrían donde los hijos caminaban donde los hijos sonreían donde compartían el alimento y estar ahí es una experiencia inigualable por eso los migrantes tienen dolor y es normal allá podrán tener gracias a Dios podrán tener alimento podrán tener lo necesario pero como añoran como yo ese altar que yo sé cual es como añoran el hogar la casa los amigos mamá mamá papá eso es una realidad entonces ellos están ahí por temor por lo que sea pero están ahí se reúnen y ahí aparece algo sucede algo inusitado así son las cosas de Dios se les aparece Jesús resucitado ahora hay que ver la alegría de ellos a ver que carita pondrían ustedes hijos si en este momento se apareciera ahí frente a ustedes porque no están orando así tal cual si usamos la imaginación para otras cosas que ni bien nos hacen utilizamos para que nos hacen bien frente a ustedes ahí está en este momento utilizan esa imaginación para entender lo divino ellos están tristes están escondidos tienen miedo y aparece Jesús en este momento aparece ese ser amado entre ustedes como se pondrían locos de alegría llorarían se abrazarían y que le dirían que bueno que bueno que estás aquí conmigo de nuevo Jesús se aparece ahí con ellos una experiencia preciosa oigan hijos si nosotros nos volvemos de alegría aquí nada más y celebrando el gran sacramento que nos recuerda esa presencia de Jesús pues cual sería su alegría que estaba él ahí en vivo y de todo color con ellos resucitado y algo hermoso les desea y les da el regalo más hermoso que podemos tener y debemos de tener la paz la paz sea con ustedes les dice ¿a poco no se tiene paz cuando ya por fin estamos de nuevo juntos o sencillamente escuchar su palabra la paz si algún día Tavo Pepe hijos reciben un mensaje mío puede ser así tan sencillo pero ustedes no van a entender a la perfección la paz sea con ustedes hijos la paz sea contigo la paz que Dios que Dios sea en el evangelio de Juan en el capítulo 14 dice no la pierdan no la pierdan mi paz es paz verdadera y no pierdan la paz yo estaré con ustedes siempre siempre en la vida y en la vida siempre aquí está hijos yo no quiero que dejemos de tener estas celebraciones que ahorita está tomando unos carismas muy interesantes ahorita si andamos como migrantes nosotros la misa de los migrantes que cambia por una razón o por otra y todo pero aquí estamos al final les voy a decir otro cambio que va a haber pero somos migrantes es bonito esto me gusta más les decía la paz y ese deseo para los apóstoles es el deseo para la iglesia el deseo para los migrantes el deseo para ustedes hijos a ti para ti para ti y eso se muestra en su totalidad muestra su cuerpo les recuerda que las escrituras anticipaban proféticamente aquellos hechos ahí lo dice la palabra de Dios lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés en los profetas y en los salmos después de la ascensión hijos después de la pascua los apóstoles predicaron lo que habían visto y oído de primera mano que hermoso es predicar lo que se ha visto y oído lo que se ha vivido en primera mano de primera mano ellos se entregaron a las siguientes generaciones y aquí estamos ese testimonio lo hicieron oralmente de viva voz y esto es lo que se llama la tradición de viva voz que valor tenía esto no de viva voz Juan lo dice clarísimo lo que él dice lo vio y lo vivió esto es lo que llamamos pues tradición esa noticia de la resurrección del Señor y más tarde hijos esas enseñanzas fueron puestas por escrito y así se formó lo que llamamos el Nuevo Testamento por eso aprendamos esto hijos tradición y Sagrada Escritura forman el caudal de un único río que se llama la revelación lo que Dios nos ha dado a conocer bien sea oral o por escrito su amor que durante siglos no ha parado de fluir e influir en el corazón de muchos hombres la historia de la iglesia que es bellísima fíjense nada más que acontecimiento estamos viviendo nosotros que acontecimiento estamos viviendo nosotros y no quiero que se pierdan eso por eso les voy a pedir un aplauso fuerte 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 y al final les digo por qué pero lo más fuerte que puedan un aplauso fuerte fuerte lo más fuerte que puedan pónganse de pie todos y aplaudan fuerte 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 lo más fuerte el aplauso fuerte 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 porque no quiero que se pierdan esto digan conmigo gracias señor más fuerte gracias señor sentaditos primero le doy gracias a dios porque ya despertaron los que estaban dormidos verdad ahorita nadie está dormido es que les quería decir esto luego van ahí y les preguntan de qué trató aquí dijo una señora bueno también pudo ser señor siempre le echamos a la señora vamos a decir que dijo un señor ya mayor le dijo a una hija que venía con él a la misa le dijo oye hija que rara estuvo la misa hoy por qué el padre ni comunión dio papá te la pasaste dormido toda la misa despertó cuando ya podéis ir en paz la misa terminada pues que chula esa palabra me gusta es muy del norte ahorita me voy a sentir norteño digan conmigo que chula ah que chula aquí hay uno que le dicen así la chula del mariachi eso viene de allá bueno hijos entonces despiertos si están despiertos sigo si no hay mujeres están despiertos bien despiertos bien bueno hoy vivimos hijos con intensidad el gran milagro de la resurrección ¿saben en qué consiste el gran milagro de la resurrección y quiero que suceda en ustedes y en mí consiste en el cambio de los corazones corazón nuevo para mi hijo para mi hijo resurrección es y esto si se los quiero decir a su corazón es el milagro del corazón ardiente así como los discípulos de Mahóz es el milagro del corazón ardiente cuando camina muy cerca de Jesús cuando se camina muy cerca de Jesús ese es el milagro del corazón ardiente ¿qué más podemos decir? ¿qué más? gracias mi Señor por siempre seas bendito seas bendito por siempre mi Señor hay una frase hijos que quiero que quede en su corazón para cuando ustedes se comuniquen con los que aman o nos comuniquemos le voy a dejar una tarea que casi nunca se les había dejado es más nunca se les había dejado hoy pongan crédito a su teléfono lo que ustedes puedan y si tienen esos sistemas de que pueden hablar sin que les cueste mucho la tarea es esta y si no tienen pidan prestado lo que sea pero pongan el medio para que le hablen hoy a alguien de su familia que están allá en Estados Unidos eso hijos o alguien de su familia si no está en Estados Unidos pero alguien hable yo le voy a hablar a una de mis hermanas ya la escogí la voy a llamar a Yoli mi hermana ella vive en Jiver California mucha gente ahí en California está viendo ahí en el centro cerquitita a mi hermana a Yoli le voy a hablar y desde ahí le mando un abrazote ella está pegadita mexical pasa la línea y está Jiver se llama entonces aceptan la tarea y si no tienen otro medio pues su oración no pero una comunicación si pueden ojalá que si puedan que los escuchen ellos allá a poco no les gustaría oír también la voz de ellos por este día por este día un te quiero te abrazo te amo y ahí va la frase que les quería dar miren nomás este es de un un sacerdote que está propuesta su canonización es un padre italiano se llama Francisco Chiesa miren lo que dice miren lo que dice que bonito si queremos que las palabras lleguen al corazón deben brotar del corazón está grabado mi hijo si queremos que las palabras lleguen al corazón deben brotar del corazón esto se siente anden voy a contar tres y a las tres se ponen todos de pie si alguien se pone de pie antes de las tres va a ser el que me va a pagar lo del mariachi de este día a las tres yo me lancé a traer el mariachi yo dije yo veo a ver como le hago pero yo quería mariachi entonces a las tres si ya dije ayúdame Juan Carlos si ves que alguien se pone de pie antes ese paga el mariachi y la comida porque también los llevo a comer y eso es un signo de alegría de resurrección de gozo que les de gusto a los que lo están viendo un día un día alguien me mandó un mensaje de allá de Estados Unidos bien feliz decía padre saluda a mi mamá ahí está en mí esa es la que se siente en la banca hasta ahí me estaba diciendo la estaba viendo pues bueno pues los que entonces que quedamos de pie a las tres verdad de pie a las que que horas son la una cinco todavía les falta buen rato a las tres bueno a las tres ahí va cuenta el mariachi también si uno de ustedes se para antes ya no les pague nada eso es un signo de alegría y le voy a poner un cantito que no he ensayado con el mariachi para nada pero bien lo pueden cantar conmigo si una dos y tres vamos un aplauso a Cristo rehusitado mi Dios está vivo Él no está muerto no dejen de aplaudir mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo Él no está muerto lo mismo mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo Él no está muerto otra vez Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma lo siento en todo mi ser fíjense que bonito lo siento en, cuando digo mis manos tiene que hacer eso lo siento en mis manos lo siento en mis pies los pies tiene que hacer esto, así así en el piso, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser no, 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 no así nomás, en todo mi ser una señora le digo, lo siento en todo mi ser no, yo sé que tienes mucho ser pero no es para tanto mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo Él no está muerto no fuerte Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma lo siento en todo mi ser una vez más lo más fuerte que podamos mi Dios está vivo vamos a hacer un trato vamos a hacer un trato cuando yo le deje de cantar ustedes cantan más fuerte empiezo con usted yo sabré en qué momento dejo de cantar y usted le pone en gana sale mi Dios está vivo mi Dios está vivo Él no está muerto está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mi ser lo siento en mis manos lo siento en todo mi ser mi Dios está vivo mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma lo siento en todo mi ser puras mujeres puras mujeres puras mujeres puras mujeres mi Dios está vivo mi Dios está vivo mi Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma lo siento en mi alma lo siento en todo mi ser todos juntos lo más fuerte mi Dios está vivo Él no está muerto mi Dios está vivo mi Dios está vivo Él no está muerto lo siento en mis manos lo siento en mis pies lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Más rápido Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mi hermano Lo siento en mis pies Lo siento en mi alma Lo siento en todo mi ser Más rápido Mi Dios está vivo Él no está muerto Y Dios está vivo, Él no está muerto Y Dios está vivo, Él no está muerto Lo siento en mis manos, lo siento en mi piel Lo siento en mi alma, lo siento en todo mi ser ¡Viva Cristo! ¡Viva Cristo! ¡Viva! ¡Vive Cristo! ¡Viva! Ya ven que bonito es resucitar Yo los quiero invitar a que nada más me den una respuesta a las peticiones que vamos a presentar hijos En la oración Ustedes van a decir, te rogamos Señor Pero no va a ser como todos los días, que invitan a la gente a orar y se quedan callados No, ustedes tienen que decir, te rogamos Señor Que salga de acá, que salga de acá Vamos Por la Santa Iglesia de Dios Para que al contemplar asiduamente a su Señor Que reine en los cielos No se deje cautivar por los bienes de la tierra Roguemos al Señor Por todos los pueblos de la tierra Para que lleguen a conocer a Jesucristo como Salvador de todos los hombres Roguemos al Señor Por todos los que estamos aquí reunidos Para que el triunfo de Jesucristo sobre la muerte Nos haga esperar la venida definitiva de su reino Roguemos al Señor Por todos nosotros Para que en medio del mundo Demos testimonio con nuestra vida De que el destino del hombre no está en este mundo Roguemos al Señor Pues muchos ya me conocen Y uno de los que siempre pido Aquí muy constantemente Es por el equipo Nuestro equipo de fútbol Los Reboceros Aquí está Pepe Está Tavo Está Chava Y con ellos Quiero ver a todo el equipo Los que ya regresaron a su casa Los que Pues están buscando nuevos horizontes No se desanimen Dios les va a mostrar caminos Roguemos al Señor Por todas las familias Que les han tendido la mano Ustedes lo saben Por los que hemos tenido la oportunidad De vivir el Evangelio Que ustedes nos den las gracias La Madre Teresa decía Que los que tenemos que dar gracias Somos nosotros Los que tenemos la oportunidad De ofrendir O darles algo Pero Dios bendiga a esas familias Que esté la familia Fuentes Le agradezco a Dios Por tantas veces Que les han tendido la mano Fuentes Valadez Roguemos al Señor Por los que les han tendido la mano A los migrantes Cuando van por los caminos diferentes Cuando han hecho posible Que no tenga sed O que se quiten la sed o el hambre Roguemos al Señor Por lo que tú traes en tu corazón hoy Aquí alguno de ustedes Me pidió algo Y lo hago con gusto Por la salud de José Pérez Tafoya Que viene desde Stacton, California Y que ya se va el viernes Aquí estás Jesús José, aquí está Hola hijo Me saludas allá en Stacton Yo estuve alguna En dos veces estuve ahí Y en San Francisco Ahí cerquitita Bien José Pues que Dios te bendiga Ya regresas Y por tu salud Espero que no sea nada grave Y que regreses con bien Pues allá a California Te encargo algo Cuando Pises California Haz una oración por mí Quiero mucho California Pues ahí pegadito A la frontera Tú lo sabes Ciudades que he querido mucho Y muy cercano Cercano pues San Diego Porque está pegado a nosotros Bien Hasta allá Que Dios te bendiga Y en ti veo a todos los que regresan a casa El viernes sales Pues mañana Gracias Y Y la intención aquí está Y lo que tú tienes en tu corazón Hijo Por ti Por mis hijos que Regresan a casa El sábado Cada uno regresa Pepe Regresa León Con su familia Tavo Regresa a Guadalajara Chava Chava es de aquí Pues anda con ellos Porque es su gran amigo Desde luego Gracias Señor Y danos Tu gracia Para salir adelante En todo lo que venga Señor Dios Que libraste de la muerte A tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Escucha con amor Las oraciones de la iglesia Y líbrale a todos los males Por Jesucristo Nuestro Señor Sentados Hijo Te presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre Señor Te presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre Señor Bendito serás Señor Bendito serás Señor Por este pan que nos diste Fruto de la tierra Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres Y del trabajo de los hombres Te presentamos el vino y el pan Bendito serás por siempre Señor Bendito serás Señor Bendito serás por siempre Señor Que todos nuestros pasos en la vida sean agradables a Dios este signo del incienso Así nos lo recuerden Que todos los pasos nos conduzcan Al altar de Dios Que así como este incienso sube a los cielos Suba también nuestra oración Los que amamos De pie De pie Te voy a pedir Hijo Te lo digo Te lo digo para que lo escuchen Ponte frente a la cámara Y haz una insensación Frente a la cámara Para que también Los migrantes donde están Y están siguiendo Esta celebración Reciban La insensación del pueblo Gracias Oren hermanos Para que este sacrificio De ustedes Sea agradable Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Con bondad El sacrificio Que vamos a ofrecerte Para darte Para darte gracias Por los nuevos bautizados Y pedirte para ellos Tu constante ayuda Para tus hijos migrantes Por Jesucristo Nuestro Señor Que el Señor Este con todos ustedes Con tu espíritu Levantemos el corazón Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Un momentito Nada más Un momentito Para que le des gracias A Dios Por algo muy tuyo Muy particular Por esa respuesta De Dios Divina Por su paso En tu vida Por la vez Y ocasiones Que te ha dado La paz Que dio a los apóstoles Ahí en el cenáculo El cenáculo Ahora es Tu hogar Tu trabajo Donde desarrollas La vida Donde tienes Tus temores En verdad Es justo Y necesario Es nuestro Deber y salvación Glorificarte Siempre Señor Pero más que nunca En este tiempo En que Cristo Nuestra Pascua Fue inmolado Porque continuamente Se ofrece Por nosotros E intercede Por todos Ante ti El que inmolado En la cruz Venció a la muerte Y una vez muerto Vive para siempre Por eso Con esta fusión De gozo Pascual El mundo entero Se esborda Alegría También los coros También los coros celestiales Los ángeles Y los arcángeles Cantan sin cesar El himno De tu gloria Santo, santo Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Gloria a Dios En las alturas Gloria a Dios Aquí en la tierra Paz y amor Entre los hombres Gloria a Dios Gloria a Dios Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Santo, santo En el cielo Santo es el Señor Los que puedan ponerse rodillas Lo hacen hijos Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la difusión de tu Espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre De Jesucristo Nuestro Señor El cual Cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomo pan Dándote gracia Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen y coman Todo ser Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen y beban Todos de él Porque este es El cáliz de mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Por muchos Para el perdón De los pecados En su silencio Adoren a Dios Hagan esto En conmemoración mía En silencio Cierren sus ojos Él está aquí con nosotros Y ante él Reconocemos Su santa presencia Él está contigo Cierra tus ojos Señor Desde el día En que te conocí Y tu gracia Vaciaste en mí Con mucho amor Sentí Que mi alma Quería volar Y de gusto Me puse A llorar Con gran Fervor Yo sé Que yo he sido Un gran Pecador Y tú me has perdonado Señor Gracias Te doy Te juro Señor Al frente De un altar Que yo nunca Te podré olvidar Jamás Jamás Te doy Te doy De un altar De un altar Seguí a tu lado con gracia y con fe Porque sé que yo no viviré Lejos de ti En mi corazón siempre tú vivirás Porque tú eres amor y la paz Que vive en mí Yo sé que yo he sido un gran pecador Y tú me has perdonado Señor Gracias te doy Te juro Señor Al frente de tu altar Que yo nunca te podré olvidar Jamás, jamás En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado Mis hijos Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos El pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos De servirte en tu presencia Te pedimos humildemente Que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Pidan por su familia, pidan por sus hijos, pidan por su familia Muy especialmente, pidan por ellos Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Alberto Y sus Obispos Auxiliares Octavio, Carlos y Juan Y todos los pastores que cuida tu pueblo Lleva a la superfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección De tus hijos migrantes que se quedaron en el camino En el transcurso de los tiempos Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia a todos nosotros Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna Cantar tus alabanzos Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Nos vamos a recorrer hijos en los pasillos para tomar la mano del que está a nuestro lado Es el signo de que estamos unidos a todos los migrantes Que no se sientan en ningún momento desamparados Digamos todos hijos Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hagase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas También nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concednos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Y vamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concélele la paz y la unidad Tu que se reinas por los siglos de los siglos La paz del Señor esté con todos ustedes Dense la paz hijos, búsquense, dense la paz ¿Sí? ¿Llegamos conmigo? ¿Sí? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¡Ten piedad de nosotros! ¡Ten piedad de nosotros! Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo ¡Ten piedad de nosotros! 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 Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Se van acercando a su comunión, los que por alguna razón no comulgan, su oración personal, con la misma intensidad. Gracias. Gracias. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos. Señor, te riendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos. Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni espadas Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar En la arena he dejado mi barca Tú necesitas mis manos Mi cansancio que otro descanse Amor que quiere seguir amando Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar En la arena he dejado mi barca En la arena he dejado mi barca El próximo domingo la iglesia universal va a vivir la gran alegría de la canonización del papa Juan Pablo II del papa Juan XXIII Le voy a encargar algo además de lo que ya les encargué Ahorita es sencillo Pídanle algo Pídanle algo muy de su corazón por intercesión de los papas Ya desde ahorita Ustedes saben que a nadie se le va a canonizar Si no existe la veracidad Si no existe la veracidad de su intercesión Algún, por lo menos un milagro bien definido Y si lo hicieron con alguien más ¿Por qué no? Lo van a hacer con quien se lo pide con fe Son intercesores, ¿se acuerdan? Pídanle en este silencio Muy pronto van a ver aquí dentro del templo A tres papas juntos Señor cura, así lo ha determinado Acá está San Pío X Allá en aquel confesionario Juan Pablo II Pero él va a buscar un lugar Donde estén los tres juntos Le va a llamar el rincón de los papas santos Lo van a ver pero Pídanle con toda intensidad ¡Gracias! 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 a Stactum, California bueno, ayúdenme un poquito quien quiere llevarse a Cristo a su hogar si llévenselo, les toca pagar el mariachi, traer para los cohetes la próxima vez, el que se lo lleve no es cierto, ustedes saben que ustedes ayudan lo que puedan pero a ver quien se lo quiere llevar ayuda, ah bueno, usted desde aquí lo estaba viendo, como se llama, usted señor usted señor, venga, venga a usted se lo vamos a dar aquí me dice y lo lleva a su hogar y nos lo trae ahorita les digo la fecha que Dios nuestro señor muchas gracias, Dios me lo siga bendiciendo, por ese Cristo que estuvo en su hogar y pues lo entrego a la familia gracias esas florecitas, póngaselas ahí al señor ahora usted me encuentro señor ha estado en muchos hogares ayúdame hoy yo quiero saber lo que debo hacer muestra el camino que debo seguir señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó Dios mío mañana quizás no vendrá dame la fuerza para vivir un día a la vez quien quiere seguir viviendo quien quiere seguir vivo póngase pie los que ya se murieron ya no se levanten digan quiero seguir vivo tú ya viviste entre los hombres tú sabes mi Dios que ahora está peor hay mucho dolor hay mucho egoísmo y mucha maldad señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez un día a la vez Dios mío es lo que pido de ti se va a decantar dame la fuerza para vivir un día a la vez ayer ya pasó Dios mío mañana mañana quizás no vendrá dame la fuerza para vivir un día a la vez ayúdame hoy yo quiero vivir un día a la vez no más un día le acabamos de pedir un día ¿verdad? al señor ¿cuánto le pidieron? un día pero les encargo algo bien urgente renueven el contrato mañana de inmediato ¿sí? porque que tal renuévenlo de inmediato así como los programas AA por 24 horas si se puede muy bien hacemos la oración ¿ah no les he dicho la fecha al próximo? ¿verdad? arriba de la mano todos digan bien fuerte y nosotros no preguntamos pues como les voy a decir entonces bueno hay un ligero cambio pero muy ligero ¿sí? muy ligero el cambio ¿se pasan aquí mi hijo? ¿así? ¿poquito? poquito mi hijo aquí poquito, poquito, poquito poquito quebrándose, quebrándose quebrándose ahí está un cambio ligero porque el tercer jueves va a ser en tercer jueves ¿verdad? nada más va a cambiar la hora la hora porque el tercer jueves es la misa de doce es dedicada a los maestros es el quince de mayo es una misa a todos los maestros que siempre tenemos aquí en la parroquia ahora cayó el quince de mayo había opciones ¿verdad? y dije yo pues la pasó una hora más adelante la misa de los migrantes quince de mayo a la una de la tarde es decir terminando la misa de doce seguimos nosotros arriba de la mano todos digan seguimos nosotros pero no esperen llegar a la una llegue un poquito antes llegue un poquito antes para que se vaya llenando más y más el templo ya se queda como en domingo ¿verdad? que ni se da uno cuenta cómo se le llenó la siguiente misa entonces quince de mayo doce del día la misa de nuestros migrantes primeramente Dios el color es azul si es a la una ¿a qué hora dije? a las doce no, 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 no arriba de la mano todos hagan lo que yo hago arriba de la mano todos digan que no padre que no ya está entonces a la una si alguien se equivoca y llega a las doce pues ahí va a estar y esperando pues se espera hasta la una empezamos a la una color los que puedan hoy gracias por los que pudieron venir en blanco es un signo claro estamos en el mes de mayo vamos a venir con azul un azulito algo algo azul ¿verdad? por el color mariano la virgen nuestra madre se está dedicada el mes de maría ¿sí? muy bien hacemos la oración si alguien quiere invitar a comer a alguno de los mariachis no lo puede llevar me da y yo pago por él ¿sí me entendieron? sí porque cada uno se va a llevar ya sea aquella señora ya vi se quiere llevar al más guapo de todos no yo los llevo juntos allá van a comer conmigo pero tú lo invitaste si tú te acerques a ese padre ándale pues y para ellos también pues para el mariachis que me aventé yo sin tener nada Dios no nos deja nunca hacemos la oración que el cuerpo y la sangre de tu hijo precie a nuestra redención nos ayude el señor a cumplir tus mandamientos y a obtener así nuestra felicidad eterna por Jesucristo nuestro señor ya llegó Pollo el chofer de los reboceros y Pollo un saludo acá están reboceros enfrente que el señor esté con ustedes reciban la bendición ay yo aferrado a darles bendición a la joven y la quieren ustedes las dos manos arriba los que quieren bendición bendición significa bienes para ustedes para su familia bendición para su hogar para su corazón reciban la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén vamos en paz nuestra celebración ha terminado tres veces van a decir que creyeron que iba a decir tres veces te engañé no tres veces van a decir la primera fuerte la segunda más fuerte la tercera más fuerte ya saben van a decir estoy feliz con todo lo que traemos estoy feliz no pierdan la felicidad primera estoy feliz segunda estoy feliz si yo les digo tercera dicen estoy feliz si les digo tercera estoy feliz como se los diga estoy feliz tercera estoy feliz abrazo Dios los bendiga a todos cantando cantando adiós reina del cielo madre del salvador adiós madre mía adiós 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 los que están en limor henford armona para yoyi y mi hermana coco y mis hermanos que les echen ganas también por todos los migrantes recuerden que siempre están en oración nuestra del padre rubé y del señor de la piedad y échenle ganas por todos los seres queridos acá que lo están esperando con los brazos abiertos y también para el camarógrafo que Dios lo cuide y lo bendiga y también por todos los que están en la cárcel injustamente para que el señor de la piedad les mande su oración que lo liberen pronto y por toda la ansiedad del mundo entero amén le doy un agradecimiento al señor de la piedad por estar aquí y que Dios nos ayudó para tener todo el Cristo en casa saludos a Fati Alvarado y gracias y le voy a mandar un saludo a mi hermano para que esté bien y le voy a mandar un saludo a mi hermano y le voy a mandar un saludo a mi hermano un saludo a mi hermano y le voy a mandar un saludo a mi hermano y le voy a mandar un saludo a mi hermano un saludo a mi hermano y le voy a mandar